Y hola que tal, ranito del canal, aquí Camino y yo, para ser, hoy nos he encontrado nuevamente en GTA V, con Alexi, hola bro, como estas, hola pala, como estas mi pala, muy bien, muy bien, muy bien, y veras con super aviones, yo quiero uno, si, si, super aviones, también estamos con Kenai, Nudi, hola chicos, como estas, hola, hola mi palito, pero quieren saber que mi segunda profesión, era ser piloto de los estados unidos, hola, se mola Alexi, pues si ranito, el video hueco se trata de que vamos a utilizar estos aviones para tirar a Ludi, a Kenai, que van a ir en bicicleta, así que pues, empecemos, esperas, 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 antes de continuar con el video, quiero darles las gracias a Drogsmark, por enviarme los audífonos, ¿verdad?, son unos audífonos tremendamente severos, tienen muchas funciones, entre ellas, cancelar el sonido externo, si tu quieres saber más sobre estos, increíbles audífonos y otros más productos, aquí abajito, te dejaré el link de la página oficial, donde puedes ver, todas las clases de productos, que Tron no tiene para ti, ya dicho eso, ranito, continuamos con el video, ¿nos vais a tirar?, sí, claro, ya te gustaría tirarnos, ¿qué tal?, ya tenemos a tirar, eh, mi abuelo me enseñó a manejar esos aviones desde que tenías cero añitos, este avión tiene mucha turbulencia, oh, 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 ¿dónde está yo?, no, 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 no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Sanperros! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Mira, mira! ¡Sin presente para tirar a uno! ¡Me lo tapo! ¡Me lo tapo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo lo me! ¡Ahhh! ¡Ay, panita! ¡Ah, pues, si avión está bombeando! ¡O no! ¡O no! ¡No lo digamos! ¡Aumentará potencia! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Nosotros vamos lentos pero seguros! ¡Que Daim! ¡Seguro no vamos a llegar! ¡Segurísimo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡Bueno, Rorita! ¡Empezamos con la segunda ronda! ¡Y no, Alessi! ¡Te dejamos escapar a uno! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Nosotros tenemos que cuidar de ellos! ¡No se lo voy a repetir! ¡Tú sabías que yo también hacía ciclismo en mis tiempos libres! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡A ver! ¡Hala! ¡Bro! ¡Bro! ¡Mira yo también! ¡Yo también llego aquí! ¡Y levanto! ¡Y en una sola rueda! ¡Papu! ¡Mira! 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 ¡Pues yo he hecho cohetes desde que era una sola anilla! ¡Y ahora sí! ¡Uy! ¡A subir hacia arriba! ¡Corre, Alessi! ¡Bro! ¡Minida! ¡Nos vemos! H-hana! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h... ¿s-h-ohoh?... ¡Qué mancos hemos ganado? Bueno, lindos, comenzamos con la tercera ronda ¡Broja, Lessi! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ganado porque nos dejamos! No me puedo subir acá contigo, bro Tú tranquilo, mi pana, déjamelo vivir ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Ludi, como que esto va a ser súper fácil, ¿eh? ¡Me sentaste para ganar animal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón, papu! ¡Es que se me resbaló! ¡Pero! 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 ¡¿Qué?! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Po calicero! ¡No! ¡Ahora ellos ganaron! ¡Ellos tienen más ventaja porque me dañaste la ronda! ¡No! ¡Te hacen la del musulman y te estrellas! ¡Vamos, Ludi! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! ¡Qué asustado! ¡Se matan estrellas solos! ¡Qué pringados! ¡Papu! ¡El avión no cogió altura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay ,%$$7! ¡iceys! ¡Egs! ¡Over Germán... ¡Anita! ¡Esperate que te cansé! ¿Donde está? ¡Que mal maneja, que mal maneja! ¡Corre, corre! ¿Dónde conseguiste la licencia? En mi casa Tírate si te atreves en paracaídas No te atreves Yu y Gabley sube Baja Gabley ¡No! ¡No! Eres el conto ¿Verdad? ¡Vamooo! ¡Ole! Eh no me parece que este chico sea muy listo Bro me perdonas panitas No, no, no Yo prefería bajarme para poder tirarle sus granadasos a ellos Y no pude panitas ¡Casi me acabas animal! ¡Eres un monstruo! Déjalo son gallinas no son capaces de manejar un avión ¡Ay que genito! ¡Estoy oyendo gen aquí! ¡Mera quien habla panita! ¡Cásale! ¡Cásale! ¡Curre! ¡Corre! 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 Ok, Ludi ¡A tu posicion! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Dime! ¡Ya me he puesto! ¡Ya me he puesto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Alessi! ¡Muévete, panito! ¡Como te enseñé a mover esas piernitas, bro! ¡A moverlas! ¡Rápido! ¡Muera! ¡A full! ¡Como las vamos! ¡Corre! 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 ¡Quédate! ¡Me me monto! No me mato al avión ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Míralo! ¡Ahí están los aviones! jajajaja veo uno cayendo uy quien sera ese creo que por poco y no llega me caigo esto es demasiado no 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 han traido un novato de las fuerzas aéreas adios eletis ay que pedo adios aletis panita fue con el paracaida bro no no podes subir panita no no puedes subir no panita yo confiaba en tí yo pensaba que tu eras mi gran compañero y que ibamos a llegar juntos y de todo pero no, a no sitio lugar donde van a llegar juntos no estar al cielo pobre cosita fea estoy intentando subir pero esto es demasiado difícil para mi no pasa nada ahi voy hay voy hay voy a lesi tu muerte no será en vano te lo digo bro uy ese avión no no los veo estoy en sus corazones no ahí no está el único lugar donde perteneces va a ser en el cementerio corre Capley corre pero donde está y se murió el Alexi no me vas a ver nunca me verás toma 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 meide perdiste las ruedas perdiste las ruedas meide corre Capley corre Capley ok reparte que ahí voy con todo de que haces mi compañera esto es uno versus uno esto es uno versus uno vente para acá Capley no vas a escapar de mi ay quien lo decide yo voy a escapar y voy a ganar yo voy a mi destino y voy a ganar yo voy a triunfar lo único que va a triunfar aquí iba a ser yo ah quien dice ahí vamos bro ahí voy ahí voy tomando revuelo otra vez vamos Capley corre 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 no 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 se va no se va la suerte que tienes no tiene nombre puro manco miren tomen mancos toro no 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 ¡Suscríbete!